¿Qué es la TUCUMANOS? Porque está con nosotros la Ministra de Salud, la doctora Rosana Chala, para contarnos toda la información acerca del trabajo que está haciendo el CIPROSA, pero puntualmente también la investigación que se está llevando adelante para tratar de disminuir los efectos que tiene el COVID-19 en los tucumanos, la campaña de vacunación, todo el trabajo articulado que se viene realizando desde el año pasado. Ministra, muy buen día, gracias por su tiempo, estamos en vivo. Bueno, venimos a visitarla para que nos cuente apenas arranca el año cómo va el trabajo del CIPROSA y por supuesto los avances que hay en esta investigación que se está dando con Ivermectina. ¿Puede compartir eso por favor? Sí, por supuesto. Hola, buenos días a todos. La verdad que para nosotros es muy interesante poder estar, por un lado, con todas las políticas en salud que tienen que ver con las estrategias de frenar la pandemia y de hacer frente a esta pandemia, pero también no es menor que el sistema de salud hoy esté en un espacio muy importante de investigación en el mundo y tiene que ver con que las investigaciones y los trabajos científicos son los que realmente nos hacen decidir si es protector o no el uso de una sustancia. Y cuando uno siempre dice, bueno, yo estoy a favor de darla o no darla un médico, un especialista, o todo el mundo opinamos, no estoy a favor o en contra, y en realidad no es lo que estemos a favor o en contra, sino lo que la evidencia científica diga. Y es muy importante por eso tener la propia experiencia en nuestra población con un estudio muy serio, un estudio metodológicamente hecho muy seriamente, porque si no no estaríamos, estamos dentro de los 35 trial que se han hecho en el mundo, y ser elegido para un metanálisis, un metanálisis es un estudio muy grande de muchas, de una big data, de muchas bases de datos de distintos trabajos de investigación, y estar dentro de los 35 trabajos de investigación para un metanálisis, que es un estudio de todos los trabajos de investigación que metodológicamente son muy correctos. Son grupos que analizan estos trabajos de investigación de una manera muy estricta, entonces no todos entran a estos trabajos. Por eso para nosotros, que habernos elegido nuestro trabajo como importante para este estudio del metanálisis, es realmente muy significativo para, y tenemos que estar orgullosos todos los tucumanos, que además de la atención de los pacientes, además de todo el trabajo en prevención que estamos haciendo, también hagamos investigación, y en eso les quería contar que Tucumán estamos en muchos proyectos de investigación. Hemos estado en proyectos, en trial multicéntricos muy interesantes, como el estudio de la prematurez, la parte genética del estudio de la prematurez, que fue la maternidad, el estudio de Chaga, descubrimos un tipo, el test rápido de Chaga también se lo implementó en Tucumán y se lo estudió en Tucumán. También la vacuna de embarazada para la bronquiolitis también ha sido realizada. Y Tucumán tiene una característica en cuanto a la investigación, porque nosotros creamos una dirección general de investigación, de salud, y que tiene que ver con esto de poder participar en estos trial multicéntricos, que son muy rigurosos, muy estrictos, nos evalúan permanentemente si podemos estar participando o no. Y en realidad, cuando empezó esto de la pandemia, empezamos a trabajar en varios protocolos. Nosotros tenemos protocolos en prevención con ivermectina y tenemos protocolos en tratamiento de pacientes COVID positivos. Acá nosotros podemos mostrar, dentro de los trabajos de investigación nuestros, las profilaxis y la enfermedad. Tenemos el Ibercar, que es el tratamiento con ivermectina y iotacarriginina en personal de la salud. Tenemos el Ibertu, que es solamente el uso de ivermectina en personal de emergencias. Y tres protocolos más que en personal de atenciones geriátricos, en personal que atienden los servicios penitenciarios, y en personal de la salud, que han tenido COVID, pero que no han desarrollado anticuerpos. ¿Qué resultados se ha arrojado a partir de toda esta investigación y de todo esto que usted nos está mostrando? Y también, perdón, eso es la prevención y la profilaxis. Pero también tenemos estudios que están realizados con el paciente positivo de COVID. Y en ese estudio tenemos pacientes internados, que es el proyecto IDEA, que es el tratamiento con ivermectina, vitamina D, aspirina o enoxeparina, y corticoides. Y también el uso de la ivermectina sola. Es decir, que hay cinco líneas de investigación, en las cuales una ya ha sido aceptada en Estados Unidos por el NIH para poder ser publicada, que es el trabajo que aparece acá en el metaanálisis. ¿Qué conclusiones? ¿Qué es lo importante? Nosotros encontramos que la ivermectina es protectora para evitar el contagio, en el sentido que hay una fórmula estadística que se llama All Ratio, que les dice si tiene más de uno es riesgo, y si tiene menos de uno es protección. Entonces, nosotros hemos encontrado que tiene el 0.13, menos 0.13, eso significa que está por debajo de esa línea, mano izquierda, significa protección. Y eso es una fórmula estadística que significa que el 87% de esas personas que tomaron tienen la protección y evitaron enfermarse de COVID-19 en este trabajo nuestro, que es un trabajo bastante interesante y metodológicamente, como le decía, muy estricto. Y esa protección tiene que ver, compararse con un grupo control que no hizo este tratamiento, y entonces podemos decir que es estadísticamente significativo. Nosotros los detalles de toda la metodología y toda la investigación que se hizo, eso se manda para la publicación, donde nos exigen muchos requisitos, de los cuales hemos cumplimentado con todo, y ahora vamos a saber si se puede publicar en estas revistas, que son revistas de gran impacto científico, revistas internacionales de gran peso científico. Y es así como se mueve la ciencia, como yo digo, no es necesario que uno diga me gusta o no me gusta, no. Esta es una medicación muy barata, la estamos produciendo nosotros en nuestra farmacia oficial, no hace daño y disminuye la carga viral y disminuye la cantidad de contagios. Entonces, ¿por qué no darla? Pero a nosotros nos interesa no desde el Ministerio decir hay que darlo o no, nosotros decimos, desde el Ministerio de Salud, mostramos nuestro trabajo de investigación, decimos nuestros resultados, están en vía de publicación, y también hay otros trabajos en el mundo que hablan del uso de ivermectina. Entonces, bueno, está a criterio ya de los profesionales médicos y de las personas, en cada caso puntual, por supuesto que deben consultar, no estamos hablando de automedicación, sino consultar al médico. ¿Y esta droga podría ser aplicada a todas las personas o a algunas personas con ciertos requisitos? No, la verdad que es una droga muy antigua, que está más de 40 años en el mundo, como antiparasitario, y nosotros tenemos como médico un principio que dice, no dañar primero, y sabemos que no daña, por eso es que hicimos este trabajo de investigación, para demostrar científicamente nuestros resultados. Muchas veces cuando uno muestra trabajo de otros países, dice, sí, pero no es la misma población, no sabemos el seguimiento, por eso es muy importante cuando uno hace una investigación, es que sea seria, metodológicamente correcta, y mostrar tal cuáles son los resultados. Muchas veces de las investigaciones hay medicación que son carísimas o inalcanzables, por los costos o por la accesibilidad. En este caso estamos hablando de una medicación que la produce farmacia oficial, que sabemos de que no daña, y que hemos podido demostrar a través de nuestro trabajo de investigación, los resultados nuestros. Como le digo, uno puede estar a favor o no, pero esto no es cuestión de estar a favor o no, o lo que yo piense como Rosana Chala, sino los resultados de una investigación muy seria. Además de la investigación y de todo esto que usted nos está presentando, también están ocupándose de la campaña de vacunación. Queremos saber cómo va esa campaña, cómo ha avanzado, cómo se está diagramando también la vacunación de los distintos sectores, del personal esencial de trabajadores. Bueno, la verdad que nosotros hemos planificado toda esta campaña de vacunación en distintas etapas y vamos cumpliendo con todos los objetivos propuestos. Por un lado, personal de la salud en atención al COVID, tanto público como privado. Por otro lado, también hemos incluido en esta primera etapa a personal que cuida a los ancianos, a personal que está en atención al geriátrico, que son las personas más vulnerables. Aquellas personas que estén en atención, por ejemplo, a pacientes que están en diálisis, que también son los que tienen mayor riesgo, tanto como, le decía, tanto público como de la parte privada. Y en esta última semana, a partir del jueves, mayores de 60 años, médicos y enfermeras mayores de 60 años que estén en actividad, y muchos de ellos también ya no están trabajando, están jubilados, que también hemos considerado que era importante que se vacunen por su tranquilidad. Así que esta semana estamos vacunando a personas de salud mayores de 60 años en actividad, público y privado, médicos y enfermeras, que están expuestos y que tenemos que cuidarlos y protegerlos. Y bueno, vamos a esperar las nuevas dosis para ver cómo seguimos en este plan de vacunación. Nosotros ya tenemos planificado qué va a pasar a partir del 1 de febrero y tenemos los distintos nodos y ya hemos vacunado al 90% de los que tenían que recibir la segunda dosis. Eso es muy importante. El 10% restante no se ha vacunado porque en este momento está de vacaciones, porque está con una patología activa o porque puede estar también, por el tiempo de inmunización que lleva, también se contagió o tiene un contacto estrecho de un familiar positivo. Entonces, en ese caso tenemos que un poco posponer la segunda dosis. Pero tenemos 90% de nuestro personal de la salud que tenía que recibir la segunda dosis, ya la tiene puesta. Y eso es muy importante. Ministra, para cerrar esta nota y este móvil, queríamos consultarle también acerca del panorama, acerca de la curva de contagios de COVID en la provincia, cómo se está evaluando y analizando toda la evolución de esa situación. Bueno, ustedes saben que nosotros a través de la sala de situación, todos los lunes hacemos un análisis epidemiológico, semana a semana, de todo lo que está ocurriendo. Nosotros hicimos una estrategia que era la de implementar los hisopados masivos y la verdad que pudimos darnos cuenta que la realidad es la que estábamos viendo también en los consultores febriles con un 13% de positividad y los últimos cantidad de hisopado que hicimos nos dieron por debajo del 10%. Estamos muy conformes con estos resultados, como así también con todos los resultados que estamos teniendo en las campañas en los centros de verano. Nos va muy bien, estamos detectando los pocos casos que hay, estamos detectando. Hoy tenemos menos de 100 casos, pero bueno, en todo el mundo, luego de las vacaciones, aumenta, aparece la segunda ola, que tenemos que estar muy preparados y tenemos que seguir todas las recomendaciones, no tenemos que bajar los brazos, queda muy poco ya para poder inmunizarnos a la población y poder seguir cuidando y evitar que esta ola traiga las consecuencias que está trayendo en el mundo. Escuchaba ayer en distintos canales lo que pasa en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia, la verdad que es muy lamentable. Inglaterra, ayer, 30.008 casos en un día. Es decir, nosotros estamos viendo lo que ocurre en otras partes del mundo. Tenemos que trabajar muchísimo para que no ocurra en nuestro país, en nuestra provincia y es lo que estamos haciendo del sistema de salud, intensificando la campaña de vacunación, tratando a los pacientes, detectando precozmente, aislando al paciente, sobre todo al paciente de riesgo. Pero bueno, vamos a tener que trabajar entre todos, no tan solo el sistema de salud, sino los ciudadanos que nos ayuden y nos ayuden a disminuir estos contagios porque sabemos que va a venir una segunda ola que por lo menos nos toma con una herramienta importante que es la vacuna y también con alguna medicación como es esta, de lo que no nos confiemos porque la verdad estamos viendo lo que está ocurriendo y tenemos que tratar de transitar de la mejor manera posible. Lo estamos observando, estamos viendo lo que ocurre en otras partes. Entonces tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender y aplicar lo que más podamos para que a los tucumanos lo haya lo mejor posible y podamos cuidar de ello como quiera nuestro gobernador Juan Manzul. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, compañeros, ahí escuchamos entonces la palabra de la Ministra, doctora Rosana Chara, respecto al trabajo que usted está haciendo desde el CIPROSA y con esta información nosotros volvemos al piso. Gracias. 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 Gracias.